¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy como veis por el título os traigo mis primeras impresiones de una obra que me está gustando muchísimo y que quería hablaros de ella antes de poder continuarla y esa obra es Skip and Loafer con sus tres primeros tomos, esos de los que os voy a hablar. En la obra de Skip and Loafer nos encontramos con Mitsumi, una chica que deja su pequeño pueblo donde ha vivido toda la vida, donde tiene a sus amigos, donde tiene a su familia para trasladarse a un instituto importante de Tokio, ya que quiere llegar a cumplir su gran sueño de estudiar un montón para hacerse abogada, lograr ser presidenta y volver a su pueblo natal. En este cambio de el pueblo a la ciudad, Mitsumi se encontrará con una serie de cosas muy 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 diferentes, ya no solamente que va a tener que dar con muchísimas más personas en su instituto, sino también muchísimas otras cosas que siempre ha soñado hacer. Skip and Loafer es una obra de la que tenía pendientes haceros unas primeras impresiones y no les la había hecho antes porque se me habían acumulado vídeos, ha habido cambios en el canal y porque la había abandonado durante un tiempo porque tuve que darle prioridad a otras. Pero ahora que quiero recuperar la obra, quiero volver a leer la historia, quería hablaros primero de lo que me han parecido estos primeros tres tomos para después ponerme de lleno con el resto de tomos. Actualmente llevamos seis tomos publicados en España y es una obra que está abierta en Japón, van ocho. Y estamos en la temporada de primavera 2023 de anime y estamos viendo una adaptación de esta historia en versión animada, que os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero centrándonos en esta obra, en estos tres primeros tomos de la historia, os puedo decir que es un slice of life maravillosísimo que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Una de las cosas que más me gusta de esta historia es la propia protagonista, Mitsumi, una chica que decide cambiar su vida tranquila, maravillosa, espectacular en el campo para irse a la ciudad, ya que tiene un objetivo clave, clarísimo, súper, súper, súper claro. Tiene pactado todo lo que va a hacer en su vida, dónde va a ir, dónde va a estudiar, lo que va a hacer, cómo va a vivir su vida e incluso cómo va a morir. De verdad, os digo, esta chica lo tiene todo, todo, todo planificado. Y dentro de esa planificación empezaron a surgirle una serie de cosas en su vida que no esperaba. Me encanta verla, su alegría, su inocencia, es que eso es lo más importante de esta historia, la inocencia que tiene Mitsumi de hacer este cambio y de todo lo que se va a ir encontrando por su camino. Tiene una forma de ser que te atrae completamente, esa forma tan alegre, tan bivaracha de ser, de tener las cosas bien claras y de cómo poco a poco se va adaptando a su vida en la ciudad. Es de verdad que maravillosa y es evidentemente el centro de toda esta historia. Por otro lado, tendremos otros personajes que también serán importantes para la historia. El primero, Shima, este chico que se encuentra con ella en la estación de metro cuando ella está totalmente perdida. Digamos que Shima es como el polo opuesto de Mitsumi, porque Mitsumi como que lo tiene todo controlado, tiene claro cómo va a estudiar, cómo son las cosas, lo que quiere. Y Shima es un poco más alolailo, es un poco más viva la vida, de pues bueno, no me importa llegar tarde el primer día de clase, que me voy a saltar la ceremonia de iniciación, no pasa nada, él vive como muy feliz, tiene una sonrisa súper agradable, incluso ella llega a compararlo con su perro. Y poco a poco iremos descubriendo más personajes que se irán uniendo a este dúo dinámico tan extraño que nos forma la autora desde el principio. Pero es agradable ir viendo cómo Mitsumi se va acercando al resto de personajes, porque llega a un sitio totalmente nuevo, un instituto del que no conoce nada y que tampoco conoce las costumbres que suelen usar en la ciudad para hacer amistades y poco a poco tiene que ir acercándose a los demás. Descubriendo también la cantidad de clubs escolares que hay en su instituto. También encontraremos escenas en las que son los festivales deportivos y la chica no es que sea muy diestra en el deporte y cómo las amigas la van ayudando. Ese es otro punto que me gusta muchísimo de esta historia y es que vamos a ver cómo Mitsumi tiene que arreglárselas para ser amigos y sobre todo amigas. Es súper divertido verla en las situaciones en las que ella intenta acercarse a las demás chicas y como es lo que dije al principio, súper inocente. No se da cuenta de que hay chicas que sí que quieren hacerse su amiga, que la tienen como modelo a seguir incluso y hay otras que le tienen un poco de envidia por ser amiga de Shima, ya que el chico es, digamos, el más popular de la clase, el que todas las chicas beben los vientos por él. Por lo que es interesante ver esa faceta. Esa faceta es la que Mitsumi es súper inocente y no se da cuenta de que hay chicas que le tienen un poco de odio, pero poco a poco vemos como su personalidad, su forma de ser, hace que todo el mundo se sienta atraído hacia ella porque es que es un trozo de pan esta chica, de verdad. Es que cómo no hacerse su amiga, cómo no apoyarla y cómo no seguir sus dictados porque de verdad que es increíblemente maravillosa esta chica. La historia al final se resume en ver cómo ella va descubriendo todas las partes de su nueva vida, cómo se adapta a vivir en Tokio y cómo pues va haciendo diferentes cosillas con sus compañeros. Ir al cine, ir a cafetería, sacarse fotos muy bonitas, ir al zoológico a ver el gran panda que quería ver desde hace tiempo y otra serie de eventos que iremos viendo. Como le dije antes, Mitsumi tiene que buscar un club para ser participante de él, para que este club le dé más puntos para sus grandes sueños de futuro, por lo que veremos también sus tejemanejes, sus pensamientos para llegar a escoger el club perfecto que la ayudará a ser todavía mejor. De verdad os digo, es increíble y es muy muy divertido verla en todas estas situaciones porque al final la historia tiene eso, tiene ese punto de diversión, de ver cómo ella no se casca de algunas de las cosas que le pasan y también todos los momentos que va viviendo. Pero no os creáis que solamente esto, vamos a ir viendo una serie de cosas también muy interesantes en la historia. Algo que a mí me ha gustado muchísimo es ver la evolución de Mitsumi y de cómo va conseguiendo amistades, como las chicas que al principio parecía que no tenían nada que ver, que no iban a conectar nada, consiguen hacerse muy buenas amigas y ya al final tiene un grupillo de amigas. Pero tampoco nos podemos olvidar de la gente del pueblo, también es la verdad de su mejor amiga del pueblo y de cómo es la diferencia entre cómo se lleva con la gente del pueblo y cómo se lleva con la gente de Tokio. También una clave de esta historia me parece que es la representación y su tía concretamente. La tía de Mitsumi es una clave importante para ella, para ayudarla, para hacer que se adapte en todo este gran mundo que es irse a vivir a Tokio con sus trenes, con la ropa, con la forma de hablar, con todo lo diferente que tiene a su pequeño pueblo. La tía de Mitsumi es clave, súper clave para la historia. Además de que, como os digo, tiene una representación en esta trama muy, muy, muy interesante que me encantaría que explotaran en algún momento, que saliera un poco más de detalle de ella en algún punto de la historia. Y sé que todo el mundo está esperando por este momento que os comente. ¿Hay o no algún tejemaneje amoroso en este Slice of Life? Sí, aparentemente sí. Parece ser que hay algo que se teje entre estos primeros tomos. Vemos como Shima, al final, siendo un chico tan apuesto, tan llamativo, hace que Mitsumi tenga curiosidad por lo que podría ser este chico para ella. Y tiene una relación que, de verdad, os digo, me gusta muchísimo. Como, quitando lo que podría ser una relación amorosa como amistad, me parece que tienen una relación muy bonita y maravillosa. Y si lograran llevarlo a un puerto mayor, a una relación amorosa, yo estoy aquí esperando a que eso suceda. Porque, de verdad, es que me parecen súper adorables. Los dos son maravillosísimos y merecen tener ese tipo de oportunidad en esta historia. Hablando de Shima, puedo decir que es un personaje que me parece súper, súper, súper misterioso en toda esta historia. Siento que esa faceta de niño mono, niño que pasa de todo, esconde algo detrás. Y yo solamente os digo que en estos primeros tomos ya se nos insinúa algo de Shima y también, como os dije antes, de esta relación amorosa que podrían a lo mejor tener estos dos. Por lo que creo que actualmente es lo que más, más, más me gusta de esta historia. Aparte de Mitsubi. Que Mitsubi es como la reina de toda esta obra. No puedo dejar de recomendaros esta historia. Dadle una oportunidad al manga, porque de verdad que es muy, muy bueno. Lo que yo he estado viendo de la adaptación en anime, os confirmo que está muy, 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 muy bien adaptado ese anime con respecto al manga. Pero el manga como que tiene algo más. Como que siempre nos aporta algo más. Y seguramente el anime no nos va a adaptar toda la historia de este maravilloso manga. Porque como os he dicho, es una obra que todavía está abierta en Japón. Realmente no sé cuántos tomos podría llegar a ser esta obra. No creo que vaya a ser súper larga. Puede que 12 tomos, 16 a lo mucho. No lo sé. Puede que me esté haciendo muchas imaginaciones y se me estén escapando cosas. Porque evidentemente no sé qué pasa más allá de estos tres primeros tomos. Pero os digo, es una obra que yo os recomiendo un montón. El dibujo también es maravilloso. Tiene un toque muy gracioso, muy curioso. Es que adoro muchísimo las expresiones de Mitsubi. Creo que con su cara expresa muchísimo lo que está sintiendo. Tanto bueno como malo. Y creo que en sí el personaje va a dar una evolución muy grande durante todos los próximos tomos. Durante todas las cosas que le quedan por descubrir. Todo lo que quiera hacer y todo lo que le puede pasar de aquí a los tomos siguientes. De verdad, me repito. Yo os recomiendo muchísimo Skip and Loafer. Una obra en la que actualmente llevamos 6 tomos publicados en España por parte de Milky Way Ediciones. Hay 8 tomos publicados en Japón. Y aunque nos estamos perdiendo poco a poco el día, de verdad que os digo que os la recomiendo un montón. Es maravillosa, es preciosa, es divertida. Un slice of life con comedia que tiene que estar sí o sí en vuestras estanterías. Y ya está. Estas son mis primeras impresiones de Skip and Loafer después de haber leído sus tres primeros tomos. Es una obra que es maravillosa, es tranquila. Es un slice of life que se lee muy rápido. No es una obra con un montón de trama, ni con algo súper denso. Sino es de ese tipo de historias que lees. Te llenan el corazoncito de amor y disfrutas muchísimo con su lectora. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y déjame en los comentarios si habéis leído Skip and Loafer o estáis pensando hacerlo o incluso si estáis viendo el anime. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y darle a la campanita para que YouTube no se ponga tanto y identifique cada vez que sube un nuevo vídeo. También os recuerdo que traéis todos los links de mis redes sociales en la cadena de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades del canal. Sobre todo os recomiendo que me sigáis en Instagram donde ahí os hablo antes que nadie de lo que me van pareciendo las obritas que leo. Como va a ir la continuación de Skip and Loafer y de todas las otras obras que tengo detrás mía aparte de otros vídeos y entradas dinámicas que solemos hacer cada día. Y nosotros nos vemos todos los jueves y algún que otro domingo a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal. Y el resto de días a veces se suben shorts también aquí en YouTube a las 7 de la tarde. ¡Adiós! ¡Gracias!